gente transmisión directa de twitch vamos con charly mood desenfreno a ver que nos espera con esta nueva canción que salió hace poquito un tremendo artista me gustan los acordes miedo al contexto aclaración tú me deberías dejar cruzando el cielo en un momento tú me deberías dejar qué lindo este previso es un misterio me atrevería a pensar que si mañana te vas no tengo dónde ganar desenfreno ¡Una canción! ya no nos tratamos bien somos un desastre quien decidió ya no más sentir amigas de pan pongo un alto al fuego si me tol contexto si me tol contexto si me tol contexto aparezando tú me deberías dejar que si me tol contexto me deberías dejar en un momento tú me deberías dejar a pensar nuestro destino es un misterio me atrevería a pensar Y si mañana te vas No tengo donde ganar Bueno, muy buena esa canción Muy buena esa canción, muy bien este chabón Cómo canta realmente Varios puntos en lo vocal que me gusta muchísimo Me gusta mucho ese turismo de Twang Me gusta mucho su voz de pecho natural Me gusta mucho esa mixta que hace Sobre todo en la parte del estribillo Hablando del estribillo, un estribillo bastante pegadizo Me gusta muchísimo esa guitarra como suena Una canción bastante chill y tranquila Realmente es un artista que se disfruta estar conociendo muchísimo más Y me gustaría saber qué más me espera de él Realmente me gusta muchísimo su estilo vocal Y a ver qué me espera futuro, gente No tengo nada más que decir Tremendo crack, tremendas guitarras, tremendo tempo Tremendo todo lo que vamos escuchando Les mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau